¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Juguemos en la nieve. Peppa y George hoy están muy emocionados. Afuera está nevando. Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¡Vamos, George! Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! ¡Esto no es divertido! ¡Esto no es divertido! Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡George, vuelve! George, hagamos un muñeco de nieve Pepe y George hacen un muñeco de nieve Primero hacen el cuerpo George, este es el cuerpo del muñeco de nieve Y ahora hacen la cabeza Ahora necesita brazos, ojos y una boca George encuentra unos palos para los brazos del muñeco Pepe encuentra unas piedras para los ojos y la boca Este es su rostro Ahora el muñeco necesita una nariz Pepe tiene una zanahoria Para hacer la nariz El muñeco de nieve se ve muy feliz Pero tal vez tenga un poco de frío El muñeco necesita ropa para no sentir frío George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve El muñeco de nieve tiene su gorro Bufanda Y guantes Mamá, papá Vengan a ver Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes Este es el mejor hombre de nieve que haya visto Papá, parece tener frío Él no usa gorro, bufanda ni guantes Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están No los encuentro por ningún lado Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve Soy Peppa Soy Peppa Doblaje por Candian y Dubbing Studios